¿Qué es la luz creativa? Pero entonces tengo mi primera luz que tiene un color azul porque quiero que el background tenga un color azul, entonces puse otra bombilla al lado de mi modelo porque quiero que ese color rosa le caiga al lado del rostro. Entonces tengo mi luz, mi luz principal que tiene unos barn doors y es la luz que va a estar iluminando el patrón que yo creé. ¡Gracias! 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 Tengo que decirles que este fue mi favorito. Es una línea simple pero como tenemos luces en diferentes niveles, en diferentes colores, hizo ese mismo efecto en su rostro, haciendo una línea de luz en sus ojos y una línea de color debajo de esa en el color azul. Así que, aunque esa es mi favorita, hay tantos diferentes tipos de patronos que ustedes pueden crear y experimentar en su estudio. Gracias por ver este video. Si quieren seguir viendo videos como estos, asegúrense de suscribirse a Dramatv. Y si se sintieron inspirados, por favor, déjenos un like, un comment y síganme en las redes sociales. Soy Elaine Torres y hablaré con ustedes pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!